Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Área Tropical. La semana pasada empezamos a construir nuestro propio sistema acuapónico casero. Los que os perdisteis la primera parte de este vídeo, os dejo el enlace aquí arriba a la derecha. Vamos a continuar. En esta ocasión, como medio de cultivo vamos a utilizar perlita. Mira, he encontrado en Amazon este saco de 45 litros que ha costado 20 euros. Aquí normalmente en los viveros 5 litros de perlita cuesta cerca de 5 euros, dependiendo de dónde lo compres. Entonces, este saco son 45 litros y han sido 20 euros, mucho más económico. Os dejo el enlace de este artículo en la descripción por si estáis interesados. Mirad, viene muy bien la perlita. Está perfecta. La vamos a dejar ahora en un ladito y vamos a seguir con nuestro sistema. Ya tengo aquí el tubo de goma. Esta vez, de la bomba, va a venir por la tapa y va a llegar hasta nuestro huerto. Para conseguir que se llene todo de agua, vamos a desaguar en diagonal y va a venir de vuelta al sistema. En la parte donde está la bomba, esta tapa ya tiene una abertura hecha. Entonces, vamos a quitarla y vamos a hacer la apertura del otro lado, la del desagüe. Para ello, nos vamos a ayudar con el soldador de estaño. Haremos una apertura en la tapa de la pecera, calculando que tiene que entrar por aquí el tubo de goma. Tampoco será muy grande. Si no tenéis soldador de estaño, podéis ayudaros con un taladro o con una varilla de metal, por ejemplo. Quemáis un poquito la punta y va a derretir el plástico de la tapa. En este punto de aquí, vamos a hacer la apertura de la caja del huerto. El soldador de estaño, aunque parezca una herramienta cara, yo lo compré por 5 euros en un bazar. Y la verdad es que le he dado muchísimo uso, sobre todo para el drenaje de las macetas. Esto ya por aquí más o menos, un pelín más. Vamos a probar el tubo de goma, que entre bien. Perfecto, esto ya lo tenemos. Vamos a dejar ya cortado el largo de este tubo. Lo pongo un momentito. Demasiado largo, pero bueno, más vale que sobre, que no que falte. Ponemos la caja en su sitio. Y vamos a ir poniendo también el tubo de goma que va desde la pecera hasta el huerto. De momento lo voy a dejar así, simplemente que esté puesto. Primero vamos a arreglar la parte del desagüe. Voy a por la pistola de pegamento. Vamos a darle unos puntos de pegamento, tanto en la parte de dentro de la caja del huerto, como en la parte de fuera. Especial cuidado en este punto, porque si dejamos solo una gotita libre, se puede salir por ahí todo el agua. Así que vamos a sellarlo muy bien, tanto por dentro como por fuera. Por dentro ya lo tenemos, así que vamos a pegar ahora la parte de afuera. Una vez que tengamos todo el pegamento echado, vamos a dejarle al menos un par de horas para que seque muy muy bien. Ya me ha pasado alguna vez por impaciente de dejarle muy poco tiempo para que se seque. Y cuando he vuelto a ponerme a trabajar, se me ha deshecho todo el trabajo. Lo dejo aquí. En un ratito volvemos. Ya estamos de vuelta. Esto de aquí ya está bien seco, así que lo que vamos a hacer es conectar los tubos y vamos a ver qué tal funciona. Lo que quiero comprobar es que en la parte del desagüe no se salga nada de agua y a ver qué tal sube el agua hasta el sistema y vuelve a desaguar. Las ruedas de la caja del huerto estaban inclinando la caja, por lo que el agua estaba desnivelada, así que las he quitado. Lo que es el circuito del agua está funcionando bien. Vamos a echar la perlita a nuestro huerto. En la parte del desagüe vamos a poner un trocito de malla para que la perlita no caiga al sistema y tampoco llegue a trancar el desagüe. La malla se va a sujetar con el mismo peso de la perlita, así que tampoco la voy a pegar. Cuando terminé de echarle la perlita, dejé el sistema en funcionamiento y me he encontrado con un fallo medianamente importante. Llena más rápido que lo que desagua, por lo que la caja del huerto estaba hasta arriba de agua y no le estaba dando tiempo a desaguar. Así que vamos a arreglar esto. En la parte del desagüe vamos a ponerle otros dos tubos para ayudar a desaguar al sistema. Va a ser la misma operación que con el primer tubo. Vamos a ayudarnos con el soldador de estaño para hacer los agujeros y después lo vamos a pegar con la pistola de pegamento. Mirad, así han quedado los tres tubos. Le ponemos la mallita y vamos a dejar que se seque. Mirad, ahora está funcionando bien. Se llena justo por aquí como un dedito de agua más o menos. Entonces, mantiene toda la perlita húmeda, pero a la vez todo esto está lleno de oxígeno. Entonces a nuestras plantas las va a dejar respirar por las raíces. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser, primero que se lave un poquito la perlita y una vez que se lave la perlita va a caer aquí efectivamente. Entonces cambiaremos el agua. La voy a dejar así yo creo que un par de días. En un par de días cambiaré el agua. Y una vez que esté el agua nueva habrá que dejarla pues igualmente al menos 10 días antes de poder meter los peces. Ya han pasado varios días, el agua ya está cambiada. Así que lo que vamos a hacer es ir introduciendo los peces a ver qué tal se adaptan. Lo que estoy viendo ahora, que antes no lo había pensado, un fallo no muy importante pero considerable. Cada vez que quiera meter los peces voy a tener que quitar la parte del huerto. Por lo que sería ideal que la caja del huerto fuese ligeramente más pequeña por alguno de los lados para así hacer una abertura y por ahí poder meter los peces. Ahora mismo, cada vez que quiera acceder a la pecera voy a tener que desconectar todos los tubos y quitar la caja. Y el huerto ahora está vacío. Cuando esté lleno de plantas y estén medianamente crecidas, esta caja va a pesar. Otra idea que se me está ocurriendo es en la caja de la pecera, en la parte de arriba, hacerle algún tipo de abertura con el soldador de estaño. Para así tenerla medianamente accesible. Aquí traigo a uno de los pescaditos. Vamos a abrir y echarle a la pecera. De momento voy a poner uno solo y vamos a ver qué tal se adapta. Si en unas horas sigue bien, voy a traer los demás. Bienvenido a tu nuevo hogar. Han pasado ya varias horas y nuestro amiguito sigue bien. Así que le he traído a los compis. La parte de la pecera está como muy vacía. Así que le vamos a añadir unas plantas artificiales. Van a ser artificiales y no naturales porque estos peces se comen las plantas. Así que de esta forma al menos estará la pecera un poquito decorada. Nos falta poner las plántulas en nuestro huerto. Así que vamos a ello. Esto ya va a ser fácil. Simplemente abrimos con el palito un huequito en la perlita y ponemos la plántula. Estas semillas han nacido en hidroponía. Mirad, tienen las raíces llenas de perlita. Por lo tanto, no van a sufrir el estrés del cambio y van a seguir creciendo con normalidad. Mirad, para terminar les hemos puesto unas luces de crecimiento a las plantas. Se ve en la cámara parpadeando y en verdad está fija, no está parpadeando. Tengo el inconveniente de que en mi terraza da muy poquito el sol. Así que las luces se las pondremos un ratito por la noche para ayudar a desarrollarse las plantas. Por aquí los pececillos, que como se han adaptado tan bien, compraré alguno más para que se hagan compañía. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda para construir vuestros sistemas hidropónicos. Cualquier duda o sugerencia podéis dejarla puesta en los comentarios. Suscribiros al canal y darle un like que me ayuda mucho. Gracias a todos. Buen día.